Música Ciudad de México, el poeta y activista Javier Sicilia afirmó que la intención de Andrés Manuel López Obrador de invitar al Papa Francisco a los foros de discusión sobre la amnistía es un show. Leer también, piden AML o responsabilidad en reducción de salarios, no lo volvamos un show, el problema de las víctimas, esto del Papa ha sido verdaderamente lamentable, dijo Sicilia durante un foro en el Colegio de México. Fotorreforma leer también, Javier Lozano avisó ahora un virreinato morenista, utilizar al Papa es un show más. La solución del problema no está en el Papa, no está en los foros, está en poner a trabajar lo que ya hemos construido y a ponernos en serio a tomar esto como la agenda de la nación. El líder del movimiento por la paz con justicia y dignidad advirtió que las consultas propuestas por el virtual presidente electo serán un fracaso y un mero show si no se aplican los mecanismos ya previstos en el sistema integral de atención a víctimas. Si a foto AP, si no entendemos que el asunto es integral y cada quien va a agarrar por su lado y se va a tratar de estarnos oyendo en foros, no vamos a ningún lado. Creo que hay los elementos suficientes para avanzar y para construir esta paz y esta justicia y esta verdad. Y lo que falta es voluntad política y poner a trabajar a las instituciones en función del sistema que ya está construido y que está en la comisión ejecutiva de atención a víctimas. Si no somos capaces de eso, esto se va a volver un show mediático y el fracaso del gobierno que nos está llenando de expectativas y de esperanza va a ser una ruina peor que la que nos han dejado los gobiernos anteriores porque nos han prometido cosas, advirtió. El tema de las víctimas, de la paz, de la justicia, no es una agenda, es la agenda de la nación, si no tenemos la capacidad de asumir esto como la agenda fundamental. Las demás agendas no van a prosperar, las víctimas, la paz y la justicia. Ese es el tema de la nación, y nos la deben, nos la debe el Estado desde hace más de 12 años, no es posible que sigamos en esto, dijo sentado junto a Olga Sánchez Cordero, posible secretaria de Gobernación en la gestión de López Obrador. Las críticas de Sicilia causaron el aplauso de familiares de víctimas de la violencia presentes en la sala, celosos arroba Javier Sicilia que sus marchas del 2011 quedaron para la historia. Hoy se está haciendo otra sin el y con muchos más, Diego FDO. Andra Mened, arroba Andra Cazdo, 17 de julio de 2018, me preocupa mucho que estén manejando esto como un show, me da la impresión de que traen una buena intención pero están dando palos de ciego a una piñata tremenda, monstruosa, insistió. En esta nota, Javier Sicilia Olga Sánchez Ordero Paz en México.